Desde el barrio yo te vengo a alentar, con los trapos yo te sigo a donde vas Siento algo en mi corazón, este gato basta ser campeón Desde chavo tus colores de bebé, sentimiento que no para de crecer Y aunque a veces no te vengo a ver, yo te asiento desde donde estés Con la mano venga arriba, asiento palma, palma La vacancia llegó, la vacancia llegó Música Porque tengo aguante vine a verte, la pasión que tengo nunca muere Esta es pinchada para siempre, yo te pido un triunfo más Música Para nuestro color, la vacancia llegó, la vacancia llegó Música Para la vacancia del estadio esto es, Cundia de Barrio Música Desde chavo tus colores de bebé, sentimiento que no para de crecer Y aunque a veces no te vengo a ver, yo te asiento desde donde estés Con la mano venga arriba, asiento palma, palma Música Porque tengo aguante vine a verte, la pasión que tengo nunca muere Esta es pinchada para siempre, yo te pido un triunfo más Música Porque tengo aguante vine a verte, la pasión que tengo nunca muere Esta es pinchada para siempre, yo te pido un triunfo más Música Porque tengo aguante vine a verte, la pasión que tengo nunca muere Esta es pinchada para siempre, yo te pido un triunfo más Música